Bien, vimos esta función Que es lo que tiene Es lo que se llama hardcoded Que está programado muy duro Una lista de tres Es una función que Crea una lista con tres elementos Y el valor de cada elemento está fijo Y para cambiar ese valor Tengo que cambiar el código, etc. Definitivamente Y solo puede crear una lista de tres nodos enlazados Definitivamente no es una buena idea Porque No es una buena idea porque Si yo quiero hacer una ley cuatro, ¿qué hago? Hago una lista que ingrese cuatro O sea, una función que ingrese los cuatro nodos ¿Qué pasa si quiero hacer un millón? Una lista con un millón de elementos Si quiero hacer eso, claramente no me voy a poner a programar Un millón de nodos a mano Entonces tengo que tener una forma programática De crear un nodo y agregarlo en una lista Y entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que... Veamos, repasemos un poco Dejar de compartir Voy a compartir con mi... Tablet A ustedes les interesa que les envíe este material El PDF de los apuntes que tomo con el tablet ¿Les serviría de algo? Sí, sí, o el sí Ya Voy a hacer maneras de subirlo Va a quedar en el repositorio de documentos ¿Vale? Porque no lo puedo juntar, por ejemplo En aulas No lo puedo juntar a las... A los... A los foros Porque creo que máximo 500 kilos O algo así O sea, no Estos son como de 9, 10 megas Lo voy a dejar en el repositorio Y con un nombre que sea claro Lo voy a hacer como apuntes clase 4 Y con la fecha ¿Ok? Que diga abril 2021 Que sepan de qué estamos hablando ¿Ok? Bien, tenemos que construir Una lista Sí, construir una lista Y En realidad Lo que tenemos que hacer Es Crear una función Digamos que sería lo ideal Una función Que agregue Un nodo a cualquier lista ¿Cierto? ¿Cierto? Ya sea Ya sea esté vacía O no Entonces tenemos que seguir Tres pasos El primero Lo que se llama A lo que entra ¿Y qué es eso? Es crear Un Nodo nuevo ¿Dónde? En el hit ¿Cierto? En el hit Y asignar El dato Que tiene que almacenar Ya ¿Cómo hacemos eso? Eso Lo voy a poner aquí No podría poner Eso lo hacemos con Nodo Asterisco Nodo Y esto es igual Aquí Que sea un malo Sysoft No Y si me acabo Está bien ¿Ustedes escuchan Sonido de fondo? ¿No? ¿No? Me pregunto ¿Escuchan algún sonido de fondo? No, no se escucha Ah, ya Yo por lo menos Ya Porque tengo Mi señora está enseñando japonés La otra Y yo sí la escucho Ahí está ¿Cierto? Eso es lo que Lo que hacemos siempre Es Creamos Una Una Creamos Un nodo nuevo Aquí En el heap Con esta Función que se llama Maloc Y lo hemos hecho Aquí todo En una sola línea Definimos la variable La declaramos Y además La inicializamos Creando el espacio De memoria En el heap Al cual va a apuntar ¿Cierto? Lo siguiente Es Asignar el dato Y Eso es NewNode Guión Mayor que Dato Era dato ¿Cierto? Y aquí El Valor A Almacenar Cualquiera sea eso Ya sea lo que contiene Una variable Ya sea un valor constante Lo que sea Lo que vamos El entero que vamos a ingresar ¿Cierto? Ese es el primer paso Y eso Está claro ¿Cierto? Una función Tiene que cumplir eso Por lo tanto Si necesitamos Esto Claramente Necesitamos Que sea Una Uno de los De los Argumentos De la función Tiene que ser El valor Almacenar ¿Cierto? De tal manera Que yo pueda hacerlo De forma programática Poner distintas cosas Dos ¿Cierto? Link Next El hacer el siguiente Entonces Asignar El puntero Next Del nuevo Nodo Al primer Nodo Del Y eso ¿Cómo lo hacíamos? Que era Nuestro New Node ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué suposición estamos haciendo? Cuando nosotros decimos que el puntero del nuevo nodo al primer nodo de la lista ¿Dónde estamos agregando Nuestros nodos nuevos? ¿En qué parte de la lista lo estamos agregando? ¿Entienden la pregunta? A lo mejor no la Planteé en los mejores términos Yo Creamos un nodo nuevo ¿Cierto? Y ahora estamos diciendo que El El enlace Al siguiente Estamos poniendo Al encabezado Head Que es El encabezado de la lista Que lo había estado trabajando Por lo tanto ¿En qué posición queda el nodo nuevo? Hay tres opciones Una posición intermedia Entre el principio y el final Una posición al final de la lista O al principio de la lista ¿Dónde queda? ¿Alguien? ¿Nadie? Al final Dice Esteban Al final Tendríamos que Dejar Head Es encabezado En la parte Es la Es el primer Elemento de la De la lista Tenemos una lista Que es de este estilo No importa cuánto ¿Sí? Y Head Es el puntero este De acá Y hemos creado Un nodo Un nodo nuevo Le asignamos el dato Y ahora Dice que Esta asignación Significa que Este Queda apuntando aquí ¿Lo ven? ¿Sí? Si este Queda apuntando ahí Entonces El nodo nuevo Está ¿En qué parte? No está al final Está Al principio Gracias por Participar Al principio De la lista Si fuese Al final De la lista ¿Qué es lo que Tendríamos que hacer Esteban Para agregar Un nodo Al final De la lista? O sea Bueno Acá la estructura La está haciendo Como pila Si fuera Al final Tendría que ser El Último nodo Tendría que estar Apuntando al nodo Y para eso Tendríamos que Recorrer La lista Tendríamos que Y tirar Sobre la lista Partiendo del principio Porque la lista Simplemente Enlazada Y nos moviendo Hasta que Encontremos El Último Y en ese lugar Insertar Insertar La Insertar El nodo Fernando Me dice ¿O podría mantener Un puntero al último? Sí Se podría mantener Un puntero al último Pero tendría que estar Siempre trabajando Con dos variables Un puntero al principio Y un puntero al final Y si yo Hago Mis Si una consideración Un diseño mínimo El puntero al final Es innecesario Porque con el puntero Al principio Yo puedo llegar a eso Y puedo obtenerlo Por lo tanto Es redundante Y el ser redundante Es una complicación De la cual me tengo A andar preocupando Todo el tiempo Así que ¿Se puede? Sí, por supuesto Es una solución ¿Y qué es lo que tenemos Que hacer después? Y este Este es el escenario Más simple ¿No? El concepto más simple Que llegué al principio Porque incluso Si la lista está vacía Tenemos que crear Un código Una función Que nos permita Agregar un nodo A una lista Que está vacía Es decir Un puntero anulo Y si tiene Cien mil elementos No nos interesa Porque va a ser igual Porque solamente Porque solamente Vamos a agregar al principio Desde ese punto de vista Es mucho más simple Y no necesitamos Ningún puntero adicional En la otra versión En la otra versión De agregar al final Necesitaríamos Como bien dice Fernando Un puntero Al último O Tener que desplazarme Por toda la lista Bien ¿Y qué es lo que necesitamos Al último? Dado que estamos Agregando al principio Ustedes se fijan aquí Head Está apuntando Al Al antiguo Primer elemento De la lista Pero ahora El primer elemento Nuevo de la lista Es este nodo NewNode Que nosotros creamos Que está aquí en verde Por lo tanto Este puntero en rojo Este puntero en rojo Head Lo tenemos que cambiar De alguna forma Y Y Queda apuntando Para poder Evitar Primero que nada Un memory link Entonces El tercer paso Es lo que se llama Link Enlazar El primer Entonces tenemos que Apuntar El Apuntaje Al primer Nome Y eso Lo hacemos Con Con esta instrucción Que Tiene que ser igual Más o menos así Esto no está tan Entonces Veamos Cómo nos quedaría Una función De esta naturaleza Entonces Vamos a crear Una función Tenemos dos alternativas Luego voy a explicar La otra alternativa No la quiero borrar Pero No la quiero Otra Tener Forma Inmediata Lo hacemos aquí O lo podemos hacer Hagámoslo en el computador ¿Me parece? Entonces Voy a detener Compartir pantalla Y vamos a Compartir pantalla La consola Tenemos esta función Que es 123 Pero vamos a Vamos a salir de aquí Vamos a crear otra Vamos a crear otra Vamos a llamar Vista.c Tenemos que nuevamente Include Como siempre Standard input output .h Necesitamos El otro include Que es el StoDelift .h Necesitamos Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que definir El logo El type def De cada logo De nuestra lista Y eso es Type def Stat Molde Como lo hemos llamado No podría ser Porque es otra cosa Dato Instruct Molde Siguiente Puntero Siguiente Pero no es puntero Tengo que poner El acento Y A esto Le llamamos No Que era exactamente La pregunta que hice Con los dos nombres Y ahora estamos Claro por qué Vamos a hacer Una función Entonces Que Agrega Agrega Un nodo Y Esta función No retorna Nada Porque yo quiero Que tome una lista El puntero de una lista La agregue Y modifique Esa Entonces Necesitamos Un nodo Un puntero Que sería Encaresado Y necesitamos Un entero Que sea El valor A agregar Entonces Habíamos dicho Si repasan Un poco Lo que Lo que está Lo primero Era hacer Al ok Ir al ok Era crear Un puntero A nodo Y asignarle Ese espacio Memoria Eso Y Se puede poner Una pregunta Entonces ¿Por qué se Se oculta De eso ¿Por qué estoy Preguntando If no Ah Aquí me quedo Que no Está Sobrevendido Aquí me he dicho Que se iba a llamar Para que Tenga un nombre Bien diferente ¿Por qué pregunto If you know ¿Alguien sabe Por qué Estoy haciendo Se pregunta Para asegurarse Que si está vacío O no No si es Puede darse el caso De que yo Hago esto Y mi sistema Ya se llenó De memoria Por alguna razón Estoy haciendo mal Se me acabó La memoria Y esto Me retorna un nulo Es decir No funcionó Y no funciona Porque llené La memoria Y mi memoria Ya está llena Así que ya No va a funcionar Por eso Idealmente Es mejor preguntar Es una precaución Entonces Y lo siguiente Es el azar ¿Cierto? Que New node Next Tiene que ser igual A Head ¿Cierto? Encabezado De la lista Que estoy dando Y tenemos que Enlazar El Head El encabezado Tenemos que Enlazarlo Y para eso A Head Le asignamos New node ¿Sí? Vamos a hacer Una función También Que imprima Mientras tanto Ustedes vayan Viendo Ese código Les parece Bien O no Bien Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser T trail Como Tiene que ser No hace falta. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con esa función? ¿Sí? La función de imprime debiera estar bien. Toma la lista, la va avanzando hasta que llegue a nulo. Ah, me falta una cosa. Aquí esto no va a funcionar porque no avanza. Siempre va a imprimir el primero. Así que la lista no está vacía. Me faltó avanzar la lista. Y como hacía esto con lista, le asignaba el siguiente puntero al siguiente. Y con eso me estoy desplazando. Estoy moviéndome en la lista. ¿Cierto? Al siguiente le canto. Ya. Hagamos nuestra función main. Entonces. Vamos a poner la lista. La voy a poner mi lista. Y le voy a contar a nulo. Y voy a hacer un for. Tengo que definir la variable entera. El contador. Y desde cero. Menor o igual. Menor. A diez, por ejemplo. Y en este momento. Es decir, el que ingrese diez. Del cero al nueve. Los diez dígitos. No, no. Cualquier cosa. Aquí. La función, ¿cómo la llamamos? Agrega, ¿no? Agrega, ¿no? Y ejecute la función agrega, ¿no? Con mi lista. Y el valor que quiero ingresar. Que supongamos que sea ahí por bien. Terminado este for. Vamos a imprimir. Mi lista. ¿Está bien? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en contra de esto? ¿Le parece mal? ¿Que puede haber algún problema? Al final del for, Werner. ¿No hay que poner como en el while. También. La llave. La pregunta de Esteban es muy buena. Buena observación, Esteban. Aquí puse el paréntesis de llave. Porque quiero que se ejecuten. En cada iteración de while. Se ejecuten esas dos. Instrucciones. Es decir, todas las. Ah, fue Jesús. Lo siento. Perdón Esteban. Perdón Jesús. Entonces Jesús. Esas dos instrucciones. Si quiero poner diez instrucciones. Tengo que poner las diez instrucciones entre llaves. Las que se van a ejecutar en cada una de las iteraciones. Pero en el caso del for. Que está aquí abajo. Solo. Se va a. A ejecutar. Una instrucción. En ese caso. No necesito. Las llaves. Porque cuando. No tengo llaves. El for. Ejecuta solamente. La instrucción siguiente. Ojo. Cuidado con esto. Si ustedes hacen esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Se nos cuenta lo que dice? Agregué ese punto y coma justo inmediatamente después del for. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Hay como que negaría lo que sucede después del for? ¿Como que sería una línea distinta a la abajo? Son dos líneas diferentes. Pero lo que estoy agregando aquí. Una línea vacía. Que no tiene nada. Por lo tanto. El for. Va a ejecutar diez veces. Una línea vacía. Y nunca. Y cuando se sale. Cuando se salga el for. Va a ejecutar esta línea. Una vez. Y luego esta otra. Una vez. Como se ejecuta normalmente. Un programa. Por lo tanto. Cuidado con ese problema. ¿Se entendió? Ya. Veamos si funciona. Está mal escrito. El imprime. ¿Cómo? La función se llama imprima. Ah, sí. Gracias. Si lo guardo. Me equivoqué. Ahora vuelvo. ¿Cierto? La función dice. Imprima. Voy a poner imprima. Le cambié el nombre a la función. Imprime. Y ahora va a decir. Imprime. Ahí está bien. Gracias. No sé quién habló. Quien sea. Muchas gracias. Control X. Guardamos. Lista punto C. Ahora tenemos que. Compilar esto. Lo ejecutamos. Lo ejecutamos. Y no imprime nada. ¿Qué pasó? No imprime nada. Fíjense ustedes que llamamos la función. Aquí. Agrega nodo. Diez veces. Y debiera tener cero. Diez. Así hasta noventa. Elementos agregados a la lista. Pero sin embargo. La lista no imprime nada. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Está el problema en imprime? No. Lo único que hace es recorrer la lista. Y imprimir el valor que corresponde. Eso está bien. Pueden revisar los códigos anteriores. Eso está bien. ¿Qué cosa no está funcionando? ¿Cuál es el problema? Ignacio dice. Ignacio Muñoz. ¿Hay un leak? Sí. Hay un leak. Exactamente. Hay un leak. ¿Dónde está el leak? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice que aquí hay un leak. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Y tiene todas las razones Ignacio. Yo estoy. Head es una variable local. Sí. ¿Qué es lo que dice? Por lo tanto, para aplicar esto, voy a copiar este código. Está acá. Voy a guardar. Y voy a compartir. Pantáñez. Vamos a pegar la imagen. Esta es la función. Me quedó el cursor ahí. Lo siento. Pero bueno, básicamente está señalada esta parte que es la que decía Ignacio. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Si hacemos el diagrama en el stack. Y por acá. Y por acá. Y por acá. Y por acá. Tenemos una variable. Si ustedes se acuerdan. ¿Cómo le llamamos mi lista, verdad? Que está apuntando a nulo. En realidad, ni siquiera en el chip. En realidad, ni siquiera en el chip. Es una variable que apunta a nulo. Entonces, tenemos luego nuestra función agrega nuevo. Tiene una variable local. Que es el argumento. Y la primera vez apunta. ¿A dónde apunta g? Apunta g. Porque le estoy dando el argumento mi lista. ¿Cierto? ¿No? Apunta g. ¿Sí? Y yo creo un nodo nuevo. Y la primera vez que le llamo. Esto queda en cero. Apuntando a cero. Entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en el código? Fíjense. La primera vez que le llamo. Es con el valor cero aquí. Esto es cero. Esto de aquí es un puntero nulo. Porque mi lista apunta a nulo. Así lo puse. Entonces. Ya. Yo creo el nodo. Le asigno el valor. Es lo que está aquí. Le asigno cero dentro. Luego. New node next. Lo hago apuntar. A head. Por lo tanto. ¿Qué es? Donde está apuntando mi lista. Eso está bien. ¿Cierto? Apunta ahí. Apunta nulo. Y luego digo head. Apunta. A new node. ¿Qué pasa a continuación? No a continuación exactamente. Lo que pasa. Es que luego. Esto. Se acaba. La función en el código. Y en este momento. Cuando termina. Head. Se borra. Y el puntero new node. Se borra. Los punteros. Se borran del stack. Automáticamente. Esto queda acá. Y mi lista. Que estaba en void. O sea. Perdón. En main. Mi lista. No cambia. Por lo tanto. Cada vez que yo llamo. Mi función. Agrega nodo. Ocurre esto. Yo no estoy cambiando. Este. Este puntero. Que es el que. Controla mi lista. En. En. En main. Sino que solamente. Estoy modificando. El puntero. Que es el argumento. Que es una variable local. Y por lo tanto. Se lo puedo modificar. Todas las veces que quiera. Pero cuando la función se acaba. Se borra. Listo. No tiene ningún. Efecto. Con. El puntero new. Se entiende. Se entiende. Entonces. Es por eso. Que aquí decía. Ignacio. Que hay un. Un memorandum. Porque esta es la primera vez. Que llamo la función. La segunda vez. Que llamo la función. Se crea otro espacio. Aquí. Diez. Ahora. Cambia el valor. Con el que yo estoy llamando la función. Pero mi lista sigue apuntando a nulo. O sea. Yo vuelvo ahora. En la segunda iteración. Llamo. Y lo dejo apuntando a nulo. Y. Ahora lo apunto acá. Pero mi lista no lo cambia. Y pasa lo mismo. Durante todo el tiempo de ejecución. En la siguiente. Iteración. Esto es. Mi 20. Y así. Hasta 90. Se ve. ¿Dónde está el memory list? La fuga de memory. Y es una fuga. Porque básicamente. Perdemos la referencia. El puntero. Del primer. Elemento de la lista. Es decir. Nunca. Agregamos nada. Si mi lista. Hubiese tenido. Almacenado. Tres elementos. Da lo mismo. Porque mi lista. Va a seguir apuntando. A esos tres elementos. Y no le voy a agregar. Ninguno más. Porque pierdo la referencia. Pregunta. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo lo arreglamos? Con un doble puntero. Dice. José. Tomás. Tapia. Sí. Con un doble puntero. Pero para ser más preciso. No. No es la palabra. Eso. Eso es como la operación. La. 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 La forma de hacerlo. O sea. De expresarlo. Es con un argumento por referencia. Como esto es un. Toma como argumento un puntero. Un argumento por referencia. Es un puntero el argumento. O sea. Puntero doble. Como muy bien dice. José. Entonces. Vamos a poner aquí. Asterisco. Y en vez de poner head. Voy a poner headref. Para que. En mi cabeza sea más fácil entender esto. Entonces aquí. Donde yo quiera poner. La variable que voy a cambiar. Voy a poner asterisco headref. Headref. Reference. Y acá tengo que poner asterisco. Asterisco headref. ¿Entienden lo que hice? Y cuando llamo a esto. No lo puedo llamar con mi lista tal cual. Si no lo tengo que llamar con un person. Mi lista. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hicimos? Repasemos qué hicimos. Cambiamos el argumento por referencia. Y eso significa. Si había un puntero. Te voy a poner un puntero doble. ¿Sí? Luego. Donde yo quiera cambiar. El elemento al que apunta. Tengo que poner asterisco headref. Entonces. Eso significa que lo que yo estoy modificando. Cuando yo digo asterisco headref. Es equivalente a poner mi lista. En main. Entonces. Ahora. Apunta. Asterisco headref. ¿A dónde está apuntando mi lista? Y mi lista ahora. La estoy modificando. Y apunta al primer. Veamos si funciona. Y ahora funciona. Están todos los elementos que hemos almacenado. Pero la imprime en un sentido. ¿En qué sentido la imprime? No sé. Sentido inverso. ¿Por qué? Porque el primer elemento. Que agregamos. Es el cero. ¿Cierto? Y el ser el primer elemento. Que agregamos. Cuando agregamos el diez. Va a quedar delante del cero. Y así. Quiere decir. Que el cero queda el último. Y el noventa. Al ser el último. Que ingresamos. Es el primero. Que luego sacamos. Cuando estamos leyendo. En esta función. Imprime. Hay un sentido. Y ese sentido. El primero. Va a ser el que está. En el encabezado. Y el último. Está al final. Por lo tanto. Por lo tanto. De cierta medida. También. Podemos ver. Que esto nos sirve. Como para invertir. Nicolás me dice. Que. Si podría repetir. Como hizo el último. El cambio. Te refieres. Al de doble puntero. Nicolás. Ya. Bien. Vamos. Te parece. Si te lo. Lo voy a explicar. Primero. En la. En el table. Con un dibujo. Y luego. Lo explico. Te parece. En el. Aquí. En el código. Voy a. Voy a. Voy a copiar esto. Esto es lo que teníamos. Originalmente. El stack. Etcétera. La modificación. Que yo hice. Es. Si ustedes se fijan. Esta modificación. Es. Yo sigo teniendo. Mi lista. Que está en main. Y mi lista. Apunta. Apunta. A un número. En realidad. Lo mismo. El valor nulo. Un valor constante. Así que. No. De hecho. No está. No está en heap. Voy a poner. Elegir. Para que. No complica. No complica. Aunque no pedí memoria. Para nada. Por lo tanto. No debiera estar elegido. ¿Me entienden? Tengo mi función. Agrega nodo. Que tiene. En el argumento. Es un puntero doble. Que yo le llamé. Headref. Que es un puntero. A un puntero. A un ojo. ¿Cierto? Por lo tanto. Lo que yo tengo almacenado. En esta función. Es un puntero. Y eso. Lo hago apuntar. Lo hago apuntar a. A mi lista. Horrible. Lo hago apuntar a mi lista. ¿Y dónde hice eso? Eso lo hice cuando. Cuando llamo. ¿Dónde lo hice eso? Cuando ejecuté la siguiente función. Cuando dije. Agrégano. Y le puse. Un person. Un person. Milista. ¿Sí? Ahí. Estoy haciendo apuntar. El. La variable local. A mi lista. ¿Está bien? Eh. Nicolás. Y los demás. ¿Me siguen? Eso que estoy. El problema es que esto. Me quedó pésimo aquí. Y lo voy a mover para acá abajito. Yo en el for. Llamo esta función. Primero con un cero. ¿Cierto? Y creo esta función. Con un cero. Eh. Creo esta cajita que está aquí. Este no. Lo creo. Y almaceno el cero. ¿Cierto? Y eso es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Ahora. Eh. Lo siguiente que hicimos. Si vemos el código. Este es el código antiguo. Eh. Esto sigue siendo value. Esto que está acá. New node. Dato. Igual valor. Es lo mismo. Porque esa parte de. No la cambiamos. Eh. Y. Por lo tanto. Ahí almacenamos un cero. ¿Sí? Después dijimos. En. En nuestra función. Hicimos una línea que era. Eh. New node. Mayor que menos. Dato. No. No era dato. Next. Next. Igual. Asterisco. G. Pref. ¿Sí? Por lo tanto. Esta parte. Esta otra línea. Que está dentro de la función. Agrega. No. 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 Esto va a apuntar hacia donde está apuntando. Asterisco. O lo que es lo mismo. Tenemos un otro cero. Y no tenemos apuntamiento. ¿Sí? Eso es lo que hace esa línea. Luego hicimos otra línea. Que. 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 Le dice. Asterisco. Headref. Le asigna. New node. Cuando yo hago esto. Cuando digo. Asterisco. Headref. No me refiero a la variable local. Si no. Estoy manipulando. Directamente. Mi lista. Por lo tanto. Asterisco. Headref. Es mi lista. Y ahora mi lista. No apunta. A nulo. Sino que apunta. A este nodo. Que yo creé. Eso es lo que está haciendo. Esta línea. ¿Se entiende? Por lo tanto. La primera vez que yo llamo la función. En el for. Cambia. Mi. Argumento. O sea. Este valor. En main. Mi lista lo cambia. Y ya no apunta a nulo. Sino que ahora ves. Ahora apunta al primero. La siguiente vez que llame. La operación es la misma. Esta vez. Se crea un nodo. Con que yo le almaceno el valor 10. Esta línea aquí. Esta línea de acá. Y. Va a hacer que apunte. A donde está apuntando. Asterisco. Headref. Que es mi lista. Por lo tanto. Este nodo. Ahora. Que tiene 10. Apunta. A este. Y esta línea. La última. Hace que. Este. Mi lista. En la segunda iteración. Apunte a este de acá. Al nodo de mi lista. Y así sucesivamente. Hasta. El que tiene. El 90. Ah bueno. Así. Y este de acá. Mi lista queda apuntando a. Y la lista queda enlazada. Es por eso que cuando. Ejecutamos la función imprime. Parte con 90. 80. 70. 60. Así sucesivamente. Hasta 0. ¿Se entiende un poco más? Gracias Nicolás. Dice que sí. Veamos. Eso en el código. Repasemos el código. Tenemos la. La primera línea de nuestra función. Aquí. Cambiamos. El puntero. Ya no es un puntero simple. Sino un puntero doble. Que quiere decir. Que es argumento por referencia. Esto de. Invalor. Quiero igual. La primera línea. Del cuerpo de la función. No tiene ninguna. Variación. Es idéntica. Aquí preguntamos. Por precaución. Si es que. NewNode existe. Es decir. No tenemos problema de. Del memory overflow. Stack overflow. Y. Esta línea es idéntica. Que nada más que. A la cajita que creamos en el heap. Le asignamos el dato. El valor que queremos almacenar. En datos. Y aquí está el cambio. Cuando yo digo. Asterisco. Get ref. Me estoy refiriendo aquí. A esta variable aquí. Que es mi lista. ¿Por qué? Porque la hice. Get ref. Apunta a mi lista. Con esta. Con esta instrucción. Del amperse. ¿Sí? Por lo tanto. El nuevo nodo. El siguiente. Ahora es. Hacia dónde está apuntando. Mi lista. Y. Mi lista. Tiene que apuntar ahora. Al. Nuevo. Primer elemento. De la lista. Que es. NewNode. Y eso es esto. ¿Se entendió? Muy bien. Continuemos entonces. Bien. Hemos visto. Tenemos una función. Que agrega nodo aquí. Pero esta función. Si ustedes se fijan. Es una función particular. Que agrega al principio de la lista. Se llama push. En vez de agrega nodo. Esto se llama. Hacer un push. Al principio de la lista. Es un nombre estandarizado. Que se ocupa. Yo le puedo poner el nombre. Que yo quiera. Push. Para eliminar. Nosotros ya hemos dicho. Que podríamos hacer un pop. ¿Cierto? Y eso. Pop. En particular. Y push. Se refieren. A agregar un nodo. Y sacar un nodo. Siempre del encabezado de la lista. Del primer elemento de la lista. Nunca. De otra parte. Entonces. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí nuevamente. Vamos a modificar. El puntero. Al primer elemento de la lista. Por lo tanto. Como en esta también. Estamos modificando. El puntero. Al primer elemento de la lista. Y ese suele ser. Una variable. Que está. En un ámbito superior. Es decir. Está. Como acá. En main. Está. En mi lista. Tengo que manipularlo. Por referencia. Porque lo voy a modificar. Voy a modificar mi lista. ¿Sí? Yo necesito. Ah. Eh. Necesito. Un segundo. Ya. Entonces le decíamos. Como. Aquí tenemos que modificar el primer. Puntero de la. De la lista. Por lo tanto. Lo vamos a hacer también. Por referencia. Y esto. Lo que queremos es sacar. Un. Nodo de la. De la. De la lista. Retornar su valor. Y eliminar ese. 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 Es lo que tenemos que hacer. Primero. Vamos a. A tener. Una variable entera. Que va a ser el resultado. Eh. Una variable temporal. Que va a ser un nodo. Y que. En un principio. Lo vamos a hacer apuntar. Inmediatamente. Hay que ver. Tenemos que preguntar. Si esto es distinto. Nulo. Porque alguien podría. Enviar. Una función. Vacía. O sea. Una lista vacía. Y tendrías un problema. Entonces. Si es distinto. De nulo. Podemos. Podemos. Trabajar. Result. Le asignamos. El. Dato. Si. Tenemos que. Tenemos que. Desplazar. La. Esta. Si ustedes se fijan. En la lista. Nuestro encabezado. Está apuntando. El puntero. Al primer elemento. El primer elemento. El primer elemento. El primer elemento. Está apuntando. Justamente. El que queremos eliminar. Esta variable. Está apuntando. Al mismo sitio. Porque lo hemos hecho. Apuntar aquí. Sin embargo. Tenemos que hacer. Que el puntero. En el ámbito superior. Que sería mi lista. Ya no apunte. A ese primer elemento. Sino que apunte. Al siguiente. Por lo tanto. Tenemos que decir. Que asterisco. Que ref. Tiene que ser igual. A. Puede ser. Asterisco. Que ref. Flecha. Next. O puede ser. Temp. Flecha. Ambos son. Lo mismo. Si. Lo hacemos. Ahora. Mi lista. Ya no está apuntando. Al primero. Sino está apuntando. Al segundo. Y si era una lista. Con un elemento. Mi lista. Está apuntando. A nulo. Lo cual está bien. Porque quedó vacía. Si. Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que. Eliminar. Con free. El primer elemento. Que estén. La primera. El primer nodo. Lo eliminamos. Sin embargo. El valor que tenemos que retornar. Lo tenemos aquí. Y. Retornamos. Listo. ¿Se entiende? Aquí hemos estado eliminando. Y veamos. Entonces. Cómo funcionaría este. En main. Aquí. Agregamos 10. Y ahora vamos a tener un for. De. I. Igual. Cero. Y supongamos hasta la mitad. Y menor que. Cinco. ¿Verdad? ¿Dóndele una consulta? Sí. Cuando dices. Que queda apuntando. Al segundo elemento. ¿Queda apuntando al. Penúltimo elemento. De la lista. O nada que ver. ¿Tu nombre? Perdón. Diego. Diego. Queda apuntando al siguiente. Después del encabezado. Que es el segundo. Y que. Si. En el caso. Si es uno. Solo elemento. Queda apuntando a nulo. Nulo. Sí. Pero si tiene 10. En el mes. Inicialmente apunta. Al número. Al primero. De la lista. Y. Después. Me confundo. Me confundo un poco. Por ejemplo. En la lista anterior. Llegaba hasta 90. ¿Cierto? Sí. Entonces. La lista. Va a estar apuntando. A 90. O al cero. Va a estar apuntando a 90. Porque fue el último. Que ingresamos. Tiene que ver en el orden. En que ingresamos los datos. Y entonces. En este caso. Del POP. Va a quedar apuntando al 80. ¿O no? Exactamente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ah. Eso es lo que he preguntado. Ya vale. Muy gracias. Eso lo vamos a ver ahora. Yo espero. Forma clara. Entonces. En realidad. En vez de apretar el for. El for lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué tal? Hagamos un POP. Hagamos un. 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 De. De. De qué cosas. De lo que tiene. Un. Un. Porcentaje D. De. Voy a poner dos backlash N. Para. Voy a poner un backlash N. Al principio. Para que se note. Lo que estamos haciendo. Y no se nos confunden las cosas. En la línea ahí. Eh. Un. Mi lista. Ah. No. Lo que haremos. Un. 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 Mi lista. Lo que yo quiera en el carácter. Un. 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 Sí Y Antes de poner este for Vamos a quitar Vamos a poner un imprim ¿Está bien ahí? Diego ¿Cómo, cómo? ¿Te fijas lo que hicimos? Hemos hecho un pop solamente Sí, sí, sí Un pop Por lo tanto cuando diga imprima Mi lista por segunda vez Debería ser de 80 a 0 Claro O sea, en realidad Aparte Sí, de 80 a 0 Gracias De nada Gracias a ti Compilamos Si no Nada de lo que hemos hecho Siempre Se va Va a tener algún efecto Y Nos volvimos a meter acá No sé por qué Porque me equivoqué Ejecutamos Ya Esta es la primera vez Que ingresamos todos los valores Hasta 0 ¿Cierto? Empieza por 90 80, 70, etc Hasta 0 Luego Imprimimos el pop Es decir Sacamos el elemento 90 Que era el primero de la lista Y hacemos el segundo Y el primero Y ahora es de 80 a 0 ¿Se ve? Sí, Hernando Bien Entonces Lo que yo quería hacer Era un Ejemplito De Poner un for Hasta 5 Igual 0 Y Menor que 5 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 Aumentar el Y Y Y Poner aquí El pop Y Tiene que El pop Ampersand Y Lista Y Lo volvamos Lo volvamos Lo volvamos a compilar Y lo volvamos a reír Hicimos lo mismo La diferencia es que ahora Con la ejecución anterior Es que aquí Habíamos hecho solo un pop Aquí hemos hecho más de uno Hicimos este primer pop Que lo imprimimos para ver lo que pasa Pero después Desde 80 Hasta Y 5 veces Sacamos el 80 Sacamos el 70 Sacamos el 60 Sacamos el 50 Y sacamos el 40 Y lo que nos queda Son estos 4 elementos De nuestra lista Que es lo que Sería la última línea De Ok Vamos a ver La próxima clase Es súper interesante Como Vamos a ver Listas doblemente lazadas Que son Que tienen puntero Hacia ambos lados Por lo tanto Yo lo puedo recorrer En ambos sentidos Las ideas son la misma Pero Hay que tener más cuidado Con los punteros de ida Hacia el siguiente Y de vuelta Que sería al previo Eso lo vamos a ver La próxima clase Lo interesante Que se fijen ustedes Lo fundamental Lo importante que es Tener una comprensión De De varios conceptos aquí Uno De punteros ¿Qué está pasando Con los punteros? Por referencia Y Y Como Yo A través de punteros Puedo manipular De forma indirecta Variables que no están Dentro de la función No están fuera de la función Y al pasarlo como referencia Me permite a mí Con los punteros Dentro de la función Manipular esa fallada Que ocurre que además Son punteros Por lo tanto Hacen las cositas Un poquito más Un poquito más Mucho más fácil Mucho más fácil Mucho más simple De entender Y a continuación Repitan esta explicación Y les va a ser Mucho más fácil Ok Si Preguntas Por favor Todo claro Me alegro Me alegro Me alegro Aquellos que tengan Todo claro A los que no Tengan todo claro Por favor Ya sea por chat De la forma que sea Había vos Hagan sus consultas Sin miedo ¿Vale? Aquellos que han participado Muchas gracias Aquellos que no También Por poner atención Por venir a clases Y Gracias por Por participar en clases Porque a mí me ayuda muchísimo Sus consultas Muy bien Si No hay preguntas Entonces Lo dejamos Hasta aquí Y nos vemos El próximo Miércoles Gracias Bernal Gracias Gracias Nos vemos Gracias Adiós